señoras y señores el día de hoy les traigo una 2021 toyota forerunner nuevo modelo ha cambiado un poco del año pasado pero no hay cambios en gran detalle que digamos la camioneta sigue siendo toyota que es reliability a su mejor estas camionetas duran por dos millones de mía fácil 40 mil dólares el precio es bueno 39 mil 680 con las extras 40 mil dólares motor de b6 4 litros miremos esta máquina ah me encanta que los trucks detengan el hood ah parece un motor nuevo vamos a ver los specs 4 litros interesante buen espacio para trabajar vamos a ver el interior esta es para siete pasajeros trae una línea de asientos aquí atrás la cual se baja para poder hacer espacio los cinturones detienen la operación trae un kit de primeros auxilios muy bien equipada la camioneta y además se pueden bajar estos asientos y hacer una total área de cargo vamos a ver el interior el interior no ha cambiado lo mismo señoras y señores son cortesía de enterprise run a car estos vehículos y vamos a ver qué tal si les gusta suscríbase dale un like les voy a traer más vehículos hasta la próxima dale un like đ키 leone un like mi